¿Tú sabes que a mi me llaman Alberto Contador? ¿Alberto Contador? Contador de victorias A mi me llaman Sumador Sumador de victorias Buuuu, he hecho este malo Venga compañero, estamos aquí Es que, a ver, supuestamente Estamos en un parkour de bicis Si, pero con esto no se yo Exactamente, cuando nos hemos encontrado en estas bicis ha sido como ¿En serio? Espera un momento Si, si, ahora veréis que será por arriba Por aquí, por aquí Ojo, ojo, que parkour más complicado Ostia, ostia, ostia Vamos, chaval Hombre, a la primera Mira, por hablar Y vamos, chaval ¿Qué dices? Que no he cogido el punto Ah, amigo, veo Míralo Vamos a ver, entonces por donde hay que ir Ojo Ojo, que me he caído A ver, a ver, por donde hay que ir Pues igual, hazlo, hazlo normal A ver, a ver, a ver Ojo, que esquivo aquí las palmeras No, 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 que aunque pase por el lado Que no te lo da el punto Es verdad, es verdad Ah, vale No, 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 yo digo el siguiente Oh Oh Míralo, que no me lo da el punto ¿En serio? Que no me lo, a ti tampoco, no O sea, no, no te lo ha dado Igual Igual hay que pasar por encima A ver A ver Es que por encima no se llega, eh ¿Has probado a saltar? No, pero si esta bici no salta, Tommy Uf ¡Oh! Es que encima la bici tampoco se inclina hacia adelante, ¿sabes? No, tú, 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 tú A ver, a ver, a ver Vamos a mirar esto un poquito Ah, no Ah, no Tío Tío Uy, este se llega ahí igual Vale ¡Dios, que! No Tú, 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 que creo que hay que hacer otra No, 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 no tiene sentido Porque detrás hay una rampa Sí, lo sé, pero eso será para continuar Claro, tío Digo yo Vale, lo he cogido Madre mía, chaval ¿Qué dices? Sí, sí, que me he hostiao Y de la hostia, pues me ha echado para arriba Pero que... A ver, yo iba corriendo Conforme me he metido en el vagón ¿Lo has cogido? Sí ¿Ves? Te ha pasado lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo, compañero Lo mismo ¿Qué has hecho? Eh, vamos, lo he cogido Sí, sí, sí Reparecemos Vale Ah, por aquí, por aquí Madre mía, tú, tú, que está aquí la meta Madre mía, la carrera No, no, espérate Hay que llegar, hay que llegar Hay que llegar, compañero ¡Oh! Venga, hasta luego ¿En serio hay que pasar por el medio? A ver, a ver, no, no O sea, vamos a ver Por el medio no se puede Hay un hueco, te colarías Hay que llegar ¡Así! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! Y se lo pasa Y se lo pasa Y se lo pasa Y se lo pasa Tienes que pasar como por inclinado Mira, inclínate ¿Qué? ¡Ay! ¿Así? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Qué tramposo, tío! Mira, 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 voy a jugar Le voy a dar a parecer Sé que no lo voy a hacer Pero por no hacer la guarda Venga, venga, venga Dale ahí, dale ahí O sea, o sea, el NF, tú Ya, ya, ya Me cago en todo ¡Ojo! ¡Ay! ¡Y se hace todo el NF! ¡Madre mía! Digo, no voy a hacer la guarra A ver si me da tiempo Pero no, tío ¿Pero cómo lo has pillado tú? Porque yo me he puesto doblado Con la bici y no lo pillaba ¡Ah! Porque lo mío es magistral Querido Watson Zoco sumado, compañero ¡Madre mía, compañero! En la próxima Mi bici será la ganadora ¡Ya lo veremos! ¡Ya ganamos! Primero, un beso ¡Hasta luego, eh! Nada, eh, compañero A mí me gusta saltar O sea, tú he visto caer ahí al infinito Te he visto con problemas ¡Madre mía! ¿Qué tenemos aquí, compañero? Un buzón, por favor Eso es lo que tenemos ¡Madre mía! Mira, mira Compañero, compañero Antes de salir, antes de salir Espérate No salgas, eh No, en serio No salgas Espérate No, no, en serio Mira, yo hago así Bueno Bueno, compañero Voy a sentarme un ratito ¡Ja, ja, ja! Espera, espera Che, eh, compañero Que si hay que sentarse uno Pues se sienta, eh Yo me siento que estoy cansado, ¿vale? Me pongo aquí ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Corre, corre, corre! A ver, ¿dónde está el punto? Vale, por detrás Por detrás, por detrás Compañero Que no nos hemos tirado ahí tres días Pero ahora esto Aquí en un moment, eh Vale, vamos Sí, ahora vamos a tirar de picidad Siéntalo ahí Para darle de comer a las palomas ¡Eh! ¿En serio Cinemática ahí? ¡Míralo, míralo! ¡Qué cinemática ahí! Vale, vale, vale Y ahora... ¡Eh! ¡Hijo de perra! ¿Qué has tirado? Tú, 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 tú No me digas que hay que saltar, eh ¡Vamos! ¿Sí? ¡Uh! No sé, no sé No sé, no sé Vamos a comprobarlo Lo digo yo, ¿no? Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Pues mi bici no va a dañar a Ginny De broma Es que no gira, tío Ahora ¡Eh! ¿Por qué has caído tan rápido? ¿Cómo? No lo sé, tío ¡Has caído rapidísimo, cabrón! ¿Estás haciendo lo de volar? Claro ¿Tú no? ¡Ay, baby, fuck and fly! Vale, ahora estoy volando Madre mía, en serio ¿Dónde está el punto? ¡Pero el punto está tomado por culo! ¡Ojo! ¡Ojo, que ya lo veo! Oye, pero tú ¿Cómo has sido tan rápido, tío? Pues haciéndole... ¡Ay, baby, fuck and fly! ¡Ay, baby! ¡Yo he enviado! ¿En serio, tío? ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? ¡Yo me he quedado en mitad del agua! ¿En serio? ¡Pff! Pero que me ha llegado ni de cerca O sea, es que te he visto a ti pasar... Pero vamos Sí, sí, no sé cómo te he adelantado yo tampoco Está folladísimo, ¿no? Lo siguiente, o sea, te he visto pasar... Vamos Sabes hacer la técnica, ¿no? Sí, pero es que a mí no me iba tan rápido, tío Vale, vale, vale Intenta hacerlo... Vale, hay que subir por aquí, ¿en serio? ¿Me estás diciendo si esto es una BMX? Es que la cosa está en que a mí La bici se me... No consigo aderezarla, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo no sé ponerla recta Una vez que estoy cayendo Vale, ahora Sí, sí, poco a poco Sí, sí Madre mía, madre mía, compañero Madre mía Vale, vale, vale Ahora voy en buena dirección A ver, espero llegar Vale, creo que voy en buena dirección, ¿eh? Creo ¿Sí? Creo Vale, vale, si lo crees, se cree ¿Sabes lo que es el cre... ¿No? La creencia, por favor La creencia, con la creencia ¿Qué hagas o no? Estoy cayendo, estoy cayendo Buah, no llego... ¿Pero el punto está en el aire? El punto está en el suelo Pues venga, hasta luego ¿Has llegado? No Nadando, ¿no? No lo hagas llegado Como lo hagas nadando, hombre Me parece que vas a tratar Bien, tía Vale Pero flipas O sea, es que para llegar al punto, tío Ya, ya Te puedes morir O sea, te puedes morir No pasa nada, la meta está aquí al lado Yo estoy parado Mirando las alturas Ojo, me voy a bajar de la bici para observar A ver si te veo No te veo, tío Eso es un pájaro ¿Pero qué tienes? ¿Después de ese punto está la meta? ¿Por dónde vas? ¿Después de ese punto está la meta? Eh... No, no, después de ese punto tienes que subir una montaña Y tienes que hacer un salto Y ya está, ¿no? Sí, sí, sí Vale, entonces voy a intentar pasarlo limpiamente, venga ¿En serio? Estaba nadando Estaba intentando hacer la guarra Es que a mí yo no sé por qué A mí no me va como tiba, tío Es que tú has ido, es que me has pasado por el lado, tío En plan... Sí, sí, en plan... Es que yo no llego ni de lejos O sea, es que me alo, tío Y a ver qué hay aquí Porque igual ahora la lío O sea, yo estoy haciendo un truco de este volar Pero es que a mí... Vale Vale, creo que ahora... Creo que ahora sí, creo que ahora sí A ver, ahora, creo que sí estoy volando Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Es que también tienes que levantar la cámara Sí, sí, por eso Eso es lo que estás haciendo ahora No, no, estaba levantando antes Exactamente, ahora sí, ahora sí Vale, 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 bien, bien Vale, vamos Sí, 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 sí Ahora, a ver Sí, 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 sí No, ya te digo Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Ech! Ojo Estoy a punto de caer No, pero voy bien, voy bien ¡Ojo que voy bien! ¡Que veo, que veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Baja, baja! ¡No! ¡No lo he cogido! No me lo puedo creer He pasado por el puto lado ¡Vamos, baja! He pasado por el puto lado He chupiéndote y digo ¡Madre mía, madre mía! Como no sobreviva, no lo pilla He pasado por el puto lado, tío No tenías que sobrevivir Pues, eh, en verdad Es difícil ¡Hostia! Hombre, que ya tenías esa técnica Pensada, compañero Tranquilo Pero qué chungo, tío O sea, pero fibas, eh ¿Por aquí? Sí Pero patinar ahí, madre mía, tío A ver, compañero Tiene tela, eh Sí, 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 sí Compañero Te he puesto ahí unas cuantas minas más Igual las pilla ¡Vamos a hacer el truco de volar! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Vamos por aquí! ¡Primera, eh! ¡Vamos! ¡Cuidado que hay barras de estas! ¿Pero qué primera? Ah, vale, vale ¡Hostia! ¡Cinco, cuatro! Espérate ¡Como se hostie! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Que dices! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Chaval! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero que se me ha caído de la bici! ¡No lo he visto! ¡Que no llega, chaval! ¡Pero que no sé por qué se ha caído de la bici! ¡He saltado! ¡Venga, hasta luego! He intentado hacer toda la trama el mamón, eh Todo el salto, eh Oye, ¿pero has visto que calidad tenemos? Como ya los saltos no los hacemos pim pam pim pam Por favor, compañero Aquí todo... Que cualquier otro dice... ¡Bah! ¡Bah! ¿Sabes? O sea... Pero tela... Es que nosotros lo hacemos fácil Nosotros lo difícil lo hacemos fácil Exactamente